qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora me encuentro en el hermoso municipio de san marcos de ocotepeque esta es la zona del mochilero 1413 pues en esta ocasión decidimos visitar nuevamente san marco ya que hacía varios meses vinimos a este lugar pero nos faltó visitar la terminal de buses y hace tiempo pues era un solo desorden y también el parque el mercado entonces en esta ocasión aquí vamos acercándonos ya lo que es al parque central ahorita van a ver qué belleza del lugar invitándoles también a que si no se han suscrito a nuestro canal pues váyanse suscribiendo y no se olviden de dejar su buen me gusta un comentario igual en facebook puedes seguir la página reaccionar ya que todo eso nos ayuda a poco a poco a seguir motivando no ahí están las preciosas letras de san marco las otras letras están al fondo en el parque pues como les decía a través de sus reacciones comentarios pues nos motivamos a seguir mejorando cada día y pues aquí como pueden ver aquí en el parque estuvimos que improvisar para grabar así que por rato se ve un poco movido ya tenemos él el equipo más o menos adecuado para lo que es en grabar estos pequeños clips pero en esta ocasión no lo usamos entonces a pesar de que se veía que ya iba a llover pero aún así nos dio tiempo de de grabar en este hermoso municipio como pueden ver aquí la gente viene por las tardes viene a relajarse a tomarse selfies que se dio en fin a disfrutar sus buenos ratos aquí en familia amigos o incluso se ven muchas personas solos ahí disfrutando de lo que es la tranquilidad de lo que es san marco de yocotepeque allá al fondo se ven las pintorescas letras que no están de moda y casi que lo he visto en todo el país y también en otros países están muy de moda las letras entonces allá al fondo también se ve la iglesia creo que en el vídeo anterior fue poco lo que les mostré del parque también pueden ir a checar ahí está fueron uno de mis primeros vídeos y pues sí verdad a pesar de qué teníamos poca o nada de experiencia pero se logró el objetivo que era mostrarles la belleza del occidente pues como pueden ver aquí vamos cerrando el círculo aquí por lo que es el parque fue una tarde muy tranquila y pues después de acá vamos a ir a dar otro recorrido y como siempre motivándoles a que apoyen nuestras páginas nuestros canales de youtube y que apoyen ahí a toñito con su canal de explorando la empira anabunderas con el mochilero 1413 y también a unos camaradas de el salvador que son bien buena onda lo pueden encontrar como cachetik sb y también tenemos ahí en moto aventura el salvador cada quien se defiende como puede se ha visto el gran esfuerzo el compromiso y pues la idea siempre es de mostrarles lo mejor de cada lugar y no son no lo hacemos con las intenciones de demostrarles lo más feo entonces sólo lo mejor como siempre cada lugar tiene sus partes negativa pero debemos de darle espacio a las cosas positivas de cada lugar ya que es más lo bueno pues entonces aquí en una excelente y la gente es excelente muy amable en esta ocasión pues no interactuamos con nadie acá pero miren también nos metimos al mercado creo que mucha gente ni se dio cuenta que andábamos grabando pero sí como pueden ver acá usted puede venir a buscar lo que necesite y este es el mercado creo que no sé si lo remodelaron no sé pero esto fue las cosas que me faltaron mostrarles en los vídeos anteriores de hecho si lo tenía en cuenta que me faltaba una parte de este municipio pero no había podido pero en esta ocasión aquí vengo mostrando lo que es el mercado municipal después de acá vamos para el terminal de buses que como les decía al inicio esta terminal antes era un solo desorden prácticamente pero ahora sí ya está todo muy organizado y como les decía había bastante amenaza de lluvia como pueden ver allá y el cielo estaba bastante nublado y si la verdad que yo ya presentía ya que me caía una buena tormenta encima pensé que no me iba a dejar grabar esta pequeña travesía pero si están viendo este vídeo pues significa que si se logró pues ahí se ve también de que si ha llovido ahí se ve unos pequeños charcos pero pero por ahí se va se logra el objetivo siempre agradeciéndoles por su apoyo ya que esto sin el apoyo de ustedes pues es totalmente imposible así que pidiéndoles ahí que si les gusta y que compartan que comenten que den su like ya que todo eso nos va ayudando a poco a poco quizá para ustedes no significa mucho pero para uno de creador pues sí y cada me gusta cada vista cada comentario cuenta y es una parte fundamental para nosotros los creadores y pues como les decía todo esto es posible gracias a ustedes ya llevamos prácticamente un año creando contenido hemos tenido no una sino que varias complicaciones ya que esto depende de varios factores pero si hemos hemos mejorado no lo digo yo me lo han dicho algunos de mis fans pues y eso es lo que cuenta entonces por eso ustedes si les gusta el contenido ya sabe de le me gusta comente y compártanlo con con sus amigos y pues les comento que después de este lugar vamos a visitar otro estamos planeando hacer una ruta va a estar bastante supongo que va a estar entretenida y a lo mejor encontramos algo bonito que mostrarles entonces esperemos de que el clima no nos coopere ya que estamos en época de invierno entonces en época de invierno a veces se complica bastante ya que mis recorridos pues a veces los hago en mis motocicletas entonces si llueve pues es complicado pero hacemos todo lo que podemos con la intención de como les he dicho siempre de mostrarles cada lugar de de honduras entonces como pueden ver ahí en mi canal y en mi página pues tengo vídeos de varios lugares de de santa rosa e igual de lempira de aquí de ocotepeque tengo tengo ya varios vídeos del peñón de callahuanca por ejemplo de ocotepeque de ocotepeque creo que tengo no sé si dos entonces pueden ir a checar bueno como ya vieron esto es todo lo que es la terminal entonces si usted hacía unos varios años que no veía esta zona pues a lo mejor ahorita se pierde ya que hay muchos cambios y pues todos han sido para bien se ve más ordenado todo entonces si ha valido la pena pues entonces ya ahorita ya nos vamos a ir saliendo de acá poco a poco solo una media vuelta ya por lo que es por una de las gasolineras de las que ha llevado más tiempo acá porque me recuerda que me acuerdo que hace tiempo había solo una gasolinera pues ya ahora hay varias también quiere decir de que este es un municipio súper desarrollado y pues que sí vamos bien vamos bien desde aquí vamos ya por ya está una pequeña vuelta por el centro y después de esto si ya vamos ya casi por finalizar el vídeo entonces vamos a ver aquí ya vamos llegando a la gasolinera como pueden ver todo muy tranquilo gracias a dios no llovió entonces eso nos favoreció bastante por lo que era ya parte de tarde y había amenaza de lluvia pues no no se ve mucha gente pero un día normal un poco soleado y aquí sí se ve gente para un lado y otro tomando en cuenta que este de ocuetepeque es el municipio más desarrollado entonces acá viene la gente a hacer sus compras de diferentes lugares incluso de la empira y cabe mencionar también que de hecho todo lo que el sur de la empira por necesidad de lo que es el servicio de salud pues viene aquí a este municipio ya que el hospital de la empira pues está bastante lejos entonces este es el de más fácil acceso y bueno con esto me voy despidiendo así que ya saben si les ha gustado pues denle me gusta dejen su comentario y compartan nos estaremos viendo próximamente con un vídeo nuevo y posiblemente totalmente diferente a este así que ya saben estén pendientes que estaremos subiendo más contenido así que hasta luego y 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